Cariño Santo Cariño Santo Cuanto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no Y no Yo no te quiero perder Sin tus caricias Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te puedo mover 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 Te puedo mover